Invitado, eres Lauti Vera, músico, mendocino, youtuber. ¿Cómo estás, Lauti? Un aplauso. Gracias. Muchas gracias por venir. Pero antes de empezar la entrevista te voy a preguntar la misma pregunta que le hemos preguntado a nuestro hermoso público. ¿Sos supersticioso? Tengo triscaidecafobia. ¿En serio? Eso que está diciendo Lauti es miedo a salir un martes 13. No, no. Sí soy un toque supersticioso, o sea, como que siempre creo ahí. Claro. Algunas cosas, no tanto, pero... Pero con algo. O sea, como todo, por ejemplo, pasar por abajo de la escalera, el ratonero, esas cosas que tenemos todos. Todo por mi edificio. Todo por mi edificio. Se tratamos para que hagan un video sobre el martes 13. Ay, me encantó, buena idea. Bueno, vamos a empezar con Lauti desde raíz para que nos empieces a contar primero qué es ser un youtuber, porque capaz que del otro lado no saben lo que es. Bueno, un youtuber es básicamente una persona que se dedica a subir videos a YouTube como hobby o como trabajo. También puede ser, ¿no? Y eso, algunos cobran por ello, otros no. Pero es eso, básicamente. ¿Cómo empezaste vos? Empezaste con tus canciones, subiste un video, muchas reproducciones y así se empezó a hacer como una cadena. Claro, sí, yo empecé con amigos, en realidad, cuando estábamos en la secundaria. Y, nada, como tres, cuatro años con ellos y después empecé a subir solo, que ahí tuve más constancia y ahí me empezó a ir mejor. ¿Y qué temas te gusta tocar? Porque estuvimos investigando, has ido a lugares por ahí paranormales o también temas de One Direction, vinculados. ¿Qué te gusta hablar? ¿Qué te gusta hablar? Bueno, de todo un poco, es como muy variado lo que hago. Desde, como decís vos, ir a lugares abandonados, como hacer reacciones o leer hilos de Twitter o, bueno, cosas más directas. Y lo le contamos a la gente que son las conversaciones y las respuestas que se generan en Twitter. Sí, 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 de todo un poco. Y así empezaste a subir videos y, ¿te acordás cuál fue tu primer video que más reproducciones tuvo? Eh, sí. Que te consagró a la gloria del youtuber. Sí, llegó un momento que empecé a hacer parodias de canciones, que ahí fue cuando empecé también a meterme con la música. Y hay una parodia de la canción de J Balvin, que se llama Mi Gente, que mi parodia se llama Mi Diente. Díjate la parodia, esa. Sí, mi parodia se llama Mi Diente. Entonces, nada, ese fue el que más reproducciones tiene y hasta el día de hoy es el que más tiene. Hasta la gente se mete y te busca con eso. ¿Y crees que es difícil ser youtuber desde Mendoza? ¿Crees que tu público es muy amplio, es de acá, es de afuera? ¿Cómo eso lo has podido evaluar? Sí, yo no sé si es tan difícil, es como... Obviamente no es lo mismo desde donde esté, creo que sea más difícil poder estar acá. Pero sí tengo más público de afuera que de acá. Ah, mirá qué loco eso. También pensaba, nosotros con Luqui también estamos obviamente muy activos con las redes. Entonces, YouTube es otro mundo totalmente distinto al de Instagram, por decirlo así. ¿En qué va que a una persona le guste lo que vos haces, que te empiece a subir, en tener constancia, en serle legal, por ejemplo, a tu provincia, en mostrar las raíces? ¿Qué consejo le podrías dar del otro lado de un chico que dice, yo quiero ser youtuber pero no tengo tantas reproducciones, la gente no me sigue, ¿qué hago? Sí, lo más importante es la constancia, como decís vos, es como que el mismo algoritmo de YouTube te obliga a no dejar de subir videos, como a no colgarte y después, bueno, también... Ah, que tenés como un recordatorio o algo así. No, pero está planteada de una forma en la que hay que subir videos seguido, porque si no te deja de recomendar o... Ah, mirá, mirá. La gente te espera por ahí que subas con cierta constancia. Claro, claro, también, también. Y el tipo de contenido es como que hay público para todo, entonces como lo que a uno le guste hacer, eventualmente vas a encontrar la gente que... Claro, vas a encontrar a alguien. Claro, sí. Y Lauti, hoy en día, para vos, ser youtuber, ¿es un trabajo, es una herramienta económica? Sí, sí, hace ya bastante. Porque sos muy joven, tenés 23 años. Sí, empecé haciendo videos como... Se ríe nato, que nos vamos a incorporar enseguida. Empecé como a los 16 con los videos. Pero sí, sí, hoy en día es como un trabajo, ya se puede llegar a cobrar todos los meses. Bueno, estás muy aceitado con eso. ¿Y qué te pide? ¿Dónde notás que gusta más un video, un tema? Eso también es como que al ser tan variado mi contenido, tengo público como de todos lados, entonces nada, a mí no me gusta como estancarme tampoco en lo mismo, entonces siempre voy cambiando, así que ya están acostumbrados a eso, sí. Bueno, no sé si sabías, Lauti, pero nosotros acá en el Mejor de Mañana tenemos al número uno de marketing digital. No sé si te preparaste, alcohol en gel, mira, tenemos todo para que te relajes. Porque viene con unas preguntas picantes, lo tenemos a Nato este ayer, ya está listo acá con nosotros para que te haga algunas preguntas. ¿Qué vas a meter en el mundo de Nato? No es fácil meterse. Mete presión. No sé si es fácil salir, también estás preparado. A lo aceptar, martes 13. Sí, sí, sí. ¿Sí? Está capacitado para eso. ¿Está capacitado? Bueno. Yo quiero saber si nuestro amigo Nato está preparado y listo para poder hacerle algunas preguntas a nuestro invitado especial, Lauti. Vera. Vera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Natito. ¿Cómo va? Espectacular acá en la espectacular escenografía de Mejor de Mañana que estamos. ¿Todo bien? Pero muy bien. Menos mal que no lo recibía Lauti en el croma, porque ese es mi hábitat natural. Claro. Vamos a tener los Nato tips ahí. ¿Cómo andas, Lauti? ¿Todo bien, mi hermano? Bien, todo bien, todo bien. Me encantan las reacciones en YouTube. Un formato de contenido que hasta hace, bueno, cuando nacieron estas nuevas plataformas, era reaccionar ante otro contenido. Es muy interesante ese formato. ¿Ante qué reaccionas? ¿Qué es lo que más te gusta reaccionar? Que es hablar con tu comunidad de algo que está pasando, ¿no es cierto? Sí, eso que a tanto lado también está bueno por ahí reaccionar a canciones. Como a otros videoclips o a cosas que den risa, lo que sea. Reaccionar vendría a ser, ¿qué vendría a ser reaccionar? Un medio claro en el mundo de YouTube. Reaccionar es como mirar un video y dar tu opinión o reírte o... Comentarlo. O sea, claro, comentarlo sería así. Ok, perfecto. Pregunta contestada. Muy bien. Parece un cuestionario. Es un interrogatorio. Un interrogatorio así a Lauti Vera. ¿Qué es lo que me dice Lauti? Porque en el marketing digital sabemos y en estos nuevos canales que hay que estar midiendo todo el tiempo. Uno puede sentir que un contenido está bueno. Esto va a estar bueno, pero en realidad es la audiencia la que te da ese parecer. ¿Qué métricas medís? Más allá de las visualizaciones. Este tuvo más visualizaciones que el otro. Sí. Pero en realidad vos podés ir, por ejemplo, estos lo vieron los primeros 30 segundos y lo dejaron de ver. Sí, sí. Estos un minuto lo dejaron de ver. Estos lo vieron completo. Lo subí a tal hora. ¿Qué es lo que medís? ¿Podés dar unos tips de qué métricas medís? Lautaro, todo tuyo. Sí, no, eso que estabas diciendo es como muy importante lo de la retención porque un video puede tener un montón de visitas, pero si te lo vieron menos de la mitad es como que por ahí no sirve tanto. Es mejor que te lo vean hasta el final, digamos. Pero eso lo podés ver, o sea, no te sale como una reproducción, sino podés ver si lo vieron hasta la mitad o no. Claro, sí, en las estadísticas te sale el porcentaje que vieron o en tal minuto sacaron el video, hasta tal minuto lo vieron más. Un análisis más profundo de YouTube para tener ese parámetro, para saber cómo manejarte el futuro. Y a la hora por ahí de trabajar con alguna marca, le mostrás estas estadísticas para que vean que la gente, no, a Lauti lo bancan hasta el 100%, me imagino. Sí, sí. Sí, viste, claro. Pregunta contestada. Pregunta número 3. Una más, Natito. La edición, fundamental en YouTube, editar a full, rapidito, con distintos estilos. ¿Qué estilo encontraste vos de edición que le gusta a tu comunidad? Y para que la gente entienda y también para que nos ayornemos en nuestros nuevos contenidos, el que produce el contenido se edita él mismo. O sea, nunca, generalmente pocos terciarizan la edición, porque básicamente es parte del lenguaje que vos les das a tu contenido. ¿Qué pensás cuando editás? ¿Cómo te formaste para editar? ¿Qué tipo de edición haces? Me encanta. Bueno, como empecé desde hace tanto, es como que fui aprendiendo de a poco, viendo tutoriales y probando. Pero sí, esto que decís de que al principio uno siempre se edita. Ahora sí se usa más de que algún youtuber tenga un editor. Yo me sigo editando yo, pero sí se usa, digamos. Y sí, lo que decís vos, como editarlo bien rápido, bien que nunca frene, que nunca... Claro, que sea dinámico para que la gente esté entretenida todo el tiempo. Lauti, contanos ahora sobre tus canciones, qué estás por lanzar, me contaste un... Yo no quiero decir el nombre porque me voy a confundir. Un EP saqué hace poco, que es como un álbum musical de pocas canciones. En mi caso tiene seis canciones, mi EP. Y nada, sí, hace ya un poco más de un año que estoy haciendo música, música original, era música mía, que no son parodias. Claro. Y bueno, nada, estoy como metido en eso. ¿Y hace cuánto empezaste a incursionar en la música? Y la primer parodia, la primera fue en 2017, creo. Yo empecé a hacer, tengo como 11 por ahí, que era básicamente agarrar una canción que ya existía, cambiarle la letra y cantarla, hacer como una canción nueva, entre comillas. Y hace ya, sí, un poco más de un año que estoy haciendo canciones propias, digamos. Me imagino que difícil debe ser esto del tema de la parodia, porque vas por el lado del humor, de algo que ya está latente, algo que existe, cambiarlo, darle tu impronta, pero que a la gente eso que hiciste le parezca divertido. Claro, sí, sí. Debe ser como medio difícil. Sí, sí, bueno, y eso de cambiar la letra de las canciones, es como que siempre lo hice, hay mucha gente que siempre lo hizo y lo hace, entonces nada, fue básicamente llevar eso a los videos. Claro, ¿sabés a qué me hace acordar? Viste por ahí las canciones en inglés, que hacen la parodia de cómo sería la versión en español, más o menos para que la gente sepa que vendría a ser una parodia. Claro, algo así. Algo así. Lauti, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está del otro lado mirándote, que tiene muchas ganas de ser youtuber, que prepara su material, porque por ahí ve que la respuesta de la gente no es tan alta como la que tenés vos, ¿qué les podrías decir? Nada, que lo importante es tener esa constancia y seguir metiéndole, digamos, como que si uno sigue ayudándole, eventualmente empiezan a llegar esos números, ¿no? Como que no hay que rendirse. Claro, totalmente. ¿Qué confiar en inglés? ¿Alguna de imágenes de tu videoclip? ¿De una de tus videoclips? Sí, sí, sí. ¿Tenés a alguien con el que te identificás o alguien que copiás o te gustaría como llegar a ser ese alguien? Y ahora estoy haciendo como reggaetón, entonces me gusta mucho Bad Bunny, me gusta Jay Cortés, como Jay Balvin, todo eso. Tenés esa onda. Sí, re. Sí, re. ¿Qué es la reggaetonera? Es la primera vez que voy a estar ahí en vivo. Pero bien, invitemos a la gente, ¿qué horario? ¿Cuándo es el show? Es el domingo 25 a las 8 y media. Mirá, ahí está, ahí está el player de la UTI. Sí, en el Teatro Selectro. No voy a estar solo, voy a estar con dos amigos que siempre me dan una mano ahí. Bien. Voy a estar tocando el barco. Buenísimo, ahí estaremos, ¿eh? Obvio. Vamos a ir ahí a hacerle el aguante. Y le mandamos un salito a la novia de la UTI. También, sí, sí. Porque si no, yo estoy en el lado femenino. Tengo una pregunta para él de Nico, de Gode Coru. A ver, ¿qué dice Nico? Dice, ¿qué programa usás para editar? Ah, qué buena pregunta. Yo para editar uso un programa que se llama Premier. Claro, sí. Que es de Adobe. Sí, empecé editando con otros, fue como que fui pasando de uno a otro y ahora edito con Premier. De los más conocidos. Premier, Sonivega. Sí, sí, sí. Bueno, nos encanta tener gente joven, talentosa, que le guste el tema del arte, que lo pueda compartir. Mendocinos, sobre todo, de nuestras raíces. Y que pueda siempre darle como una cuotita de esperanza a los que están del otro lado, que también les gustaría hacer lo mismo, porque el tema de ser youtuber, influencer, está como muy latente en la gente joven. Así que, bueno, felicitaciones por ponerle todo a tu trabajo. Y yo sé que te gusta mucho.